¿Para qué se supone que yo vuelva a verte? Esta noche yo no quiero ver Pero si te va, esta noche está Pase ¡Para qué se supone que yo vuelva a verte! ¡Para qué se supone que yo vuelva a verte! ¡Para qué se supone que yo vuelva a verte! ¡Para qué se supone que yo vuelva a verte! ¡Para qué se supone que yo vuelva a verte! ¡Para qué se supone que yo vuelva a verte!